¿Qué tal, amiguetes? Nuevo programa, Cocina para Principiantes. Ya sabéis, cocina sana, cocina rápida, y hoy, como hemos estado en Maestros Cárnicos, os traigo una receta, porque hoy he estado de vacaciones, lógicamente. Aunque hay aquí en León, estamos metidos en septiembre, el tiempo está cambiando, así que a partir de ahora sí que iremos haciendo unas recetitas un poco más suculentas y contundentes, ¿vale? Poco a poco ya os iré diciendo, ¿dónde he estado de vacaciones? Y algunas sorpresas os traeré. Maestros Cárnicos, hoy vamos a hacer unos cachopos. Hemos estado, concretamente, tres días en Asturias, y la verdad es que me encantaron. Me los han enseñado a hacer, yo sabía hacerlos de aquí, entonces, como Maestros Cárnicos les tiene, vamos a hacer uno, os presento los que tienen ellos, y nos ponemos con la faena. Veréis qué rica la receta de hoy. Bueno, amiguetes, pues aquí, como veis, tenemos todos los ingredientes necesarios. Como os dije, nos hemos traído un cachopo que le podéis encontrar en Maestros Cárnicos, allí Carlitos y Rubén nos lo han preparado, pero os voy a enseñar cómo se hace uno de aquí. No tiene nada que ver con el asturiano, os diré cómo se hace el de asturiano y cómo se hace el de león. Así que, un filete, que os lo pueden cortar en el librito para que lo rellenéis, o poner dos mitades y luego os diré cómo se juntan. El jamón, pimiento, el queso. Allí en Asturias suelen utilizar unos quesos de cabrales y demás, pero bueno, aquí el de baldeón, que está más rico, que para eso es de aquí. Pan rallado y aceite para freír, que por cierto, mira Álvaro, que aceite, Valderrama. Nuestros amigos de Fasgarón nos lo han cedido porque dicen que es un aceite espectacular. Hay de distintos sabores, ya os lo iré diciendo, pero bueno, nosotros vamos a usar el de oliva para freír. Así que, calentamos el aceite y arrancamos. Están en una discoteca, una pareja, joder, no, no eres una pareja, coño. Están entrando un discoteca en tío y dicen, oye, perdona, ¿bailas? Dice, sí, hombre, pero ¿y a mi amiga quién la saca? Dice, no te preocupes, seguridad, saquen a esta chica. ¿Cómo te has quedado, eh, muertito? Y a mi amiga quién la saca, yo no te preocupes, seguridad. Joder. Bueno, mientras ponemos a calentar, mientras se hace el aceite, mientras se calienta, vamos a hacer el preparado. Como veis, un filete normal, que os la hagan la carnicería para hacer cachopo y empecéis a rellenar. ¿Vale? Por un lado, este, como es tipo librito, lo podéis hacer solo por un lado, luego para montar la otra parte. Si fueran dos filetes, pues montáis todo lo que es el filete y luego le daréis la vuelta. Pero este, concretamente, solo así. Además este queso, que le gusta mucho a Álvaro, porque es un queso fuerte y a Álvaro el queso fuerte le encanta, pues lo vamos a poner hoy. Pondremos de los dos, vamos a poner de los dos y así los probamos. Ponemos el queso, vamos a poner un poco de este que ya solo el olor promete, luego se va a derretir cuando lo friáis, así que no echéis mucho. ¿Vale? Mirad, cerramos librito, que quede bien cerrado para que no se os derrita nada. Y así quedaría un cachopo. Vamos a pasarlo, que no se los desmonte, muy importante, por el pan. Mi amor, hoy te regalo yo una flor, pa' que veas que me acorde de ti, Alvarito. Esto para ti, Álvaro, con cariño. Venga, a ver si está el aceite caliente y echamos el cachopo. Vamos a echar el cachopo, vamos a dejarlo cinco minutos a fuego medio por cada lado. A los cinco minutos le damos la vuelta y ya lo tendréis, porque lo que no se puede hacer es mucho por fuera y por dentro que esté crudo. Así que cinco minutos así a fuego medio bajo y luego ya le damos la vuelta. Mirad cómo queda perfectamente hecha la carne. Se va haciendo las cosas por dentro, se va derritiendo el queso, que es muy importante, y va a quedar un cachopo espectacular. Deciros que el cachopo asturiano suele ser con harina, huevo y luego el pan rallado. Pero aquí el león lo vamos a hacer con pan rallado, le hemos echado jamón, le hemos echado queso y le hemos puesto un poquito de pimiento. Os diré que con cecina queda espectacular, podéis echarle cecina. Luego le podéis añadir las salsas que queráis. Aquí os hemos enseñado a hacer distintas salsas, las podéis tranquilamente acompañar. Lo que pasa es que yo tampoco quiero hacer el cachopo con mucho acompañamiento porque entonces resta importancia al cachopo, que es de lo que se trata que aprendáis a hacer hoy. Entonces vamos a que se termine de freír esta parte del cachopo y presentamos el plato. Bueno, y como podéis comprobar, hoy directamente desde Barcelona ha venido Fernando, el hermano de Álvaro, Laura. Ha venido Laura también a vernos, hoy tenemos un público maravilloso, querían ver un programa y Fernando les ha traído. Desde Barcelona, cuidado, que no ha venido desde León como otras veces, desde Barcelona. Y me han dicho que están aprendiendo muchas cosas, así que vamos a ver el cachopo que os presento el plato. Bueno, pues resultado final, aquí lo tenéis. Cachopos que vais a quedar en estos días, hasta ahí ya empieza el frío y empezamos a hacer un poco las recetas más suculentas y contundentes. Pues vais a quedar fenomenal. No queremos, querido, ponerle, como os dije antes, nada de acompañamiento porque si no restamos importancia al cachopo, que era lo que se trataba hacer hoy. Ya sabéis, cachopo asturiano lo podéis hacer con harina, huevo y pan rallado. Nosotros nos doyimos al leonés, como los maestros cárnicos nos han dicho, pues solo con el pan rallado. Y por dentro, ya sabéis, podéis meterle cecina, podéis meterle lo que queráis, que os va a quedar riquísimo. Así que nada, gracias a Fasgarón, a Malu, como siempre, que nos trata fenomenal aquí en Gaya Habitat, Condesa 24, se lo digo por si Fernando no se acuerda bien. Y entonces ya, pues el próximo programa, nos vemos con otra recetita. Gracias a todos y hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.